A ver si me respeta la garganta, porque efectivamente, finalmente lo que tenía era COVID, hoy he salido, he hecho hoy el test y ha salido muy positivo, o sea, muy positivo ha salido, muy mucho, ha salido súper positivo. Llevo con la garganta así desde el lunes, no me ha cambiado mucho, espero que siga así, que solo sea garganta y que en un par de días empiece a estar mejor y ya está, ni fiebre ni hostias, ojalá, eso espero, es mi deseo, eso espero, pero veremos, no sé, de momento hoy, pues tengo la garganta, la tengo un poco peor que ayer.